Lo de las etiquetas en la música es algo que siempre les ha costado, porque claro, esto de etiquetarse, tener que ser algo sí o sí, pues ellos hacen lo que disfrutan, sin más. Después de cuatro años sin disco, Eva Amaral y Juan Aguirre, o lo que es lo mismo, Amaral, vuelven con uno nuevo, con el séptimo disco, Nocturnal. Nocturnal, un trabajo sobre las relaciones humanas y la búsqueda de un equilibrio en una época que está llena de cambios, y así es como lo definen, y se han acercado a la noche de COPE para contárnoslo. Eva, Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados. ¿Os ha costado llegar? No, no, hombre, no. A estas horas estaba despejado. Decíamos lo de las etiquetas, porque os cuesta el que os encasille, casi todos los músicos con los que hablamos dicen, no sé, pues somos lo que la gente quiera que sea, ¿no? ¿Cómo es al final esto de las etiquetas? Sí, cada uno, claro, lo ve a su manera, y eso es lo bonito, que las canciones ya no le pertenecen al que las ha hecho, sino al oyente, ¿no? Y las etiquetas, pues no sé, supongo que al final lo que hacemos es música y hacemos un poco lo que sentimos, y las etiquetas pues dejado para los botes de champú o las marcas de azúcar o lo que sea, ¿no? Pero creo que lo más bonito que tiene la música es que es una cosa personal que nace de, digamos, de una necesidad de comunicar y de una necesidad de contar algo que no se ciñe solamente unas palabras, ¿no?, sino que se complementa con la música. Pues no hablamos de etiqueta, hablemos de identidad. ¿Cuál es la identidad de Amaral en este momento? Yo creo que la identidad, por intentar explicarlo, yo creo que a los dos nos gusta la música que transmite de alto contenido emocional, ¿no? Y que básicamente nos imaginamos las canciones como si fueran pequeñas pelis. O sea, siempre recurrimos a la misma idea, pero es que no se me ocurre otra forma mejor de describirlo, ¿no? No es una canción de tres minutos o cuatro, no tiene que, no... Pero intentamos contar cosas que sean reales. ¿Catorce canciones? ¿Que podríamos decir que son catorce historias en el disco? Sí, bueno, en realidad son trece porque una de ellas... Es una obertura. Obertura, sí. Es como la intro de la que viene después y es como una parte instrumental del disco que no quisimos dejar fuera porque nos parecía que tenía mucho encanto y nos gustaba muchísimo y ahí quedó. Pero bueno, sí, son catorce historias, son catorce escenas de la misma película. Y a veces no nos damos ni cuenta hacia dónde van las canciones. O sea, porque claro, no estamos hablando de un poema o de un relato. O sea, es una interacción entre las melodías de voz y los ritmos y las palabras, ¿no? Entonces, bueno, digamos que las canciones están abiertas a interpretaciones. ¿Y por qué Nocturnal? ¿De dónde sale este título tan...? Pues Nocturnal es el título de una de las canciones y nos parecía que englobaba muy bien el espíritu de todo el disco porque está compuesto de noche mayormente. Porque, bueno, pues hicimos una gira larguísima por Latinoamérica y a la vuelta de todos estos viajes pues volvíamos con el sueño cambiado, lo que se conoce como jet lag. Así que muchas veces pues no podíamos dormir y pues te agarras a la guitarra, empiezas a tocar y surge una canción. Otras veces pues decidíamos en vez de quedarte en tu casa mirando al techo, pues salir a la calle y disfrutar un poco de la vida nocturna madrileña. Y buscar la inspiración, ¿eh? Era para buscar la inspiración. Y de ahí pues han surgido muchas de las canciones de este disco. Y también porque, bueno, lo nocturno, digamos, era como transmitir una sensación de búsqueda también de la luz a punto de salir del túnel, ¿no? Un poco como está la sociedad ahora, buscando la luz y buscando salir. Buscando la luz, sí. Un poco... Sí, supongo que el disco es reflejo de su tiempo, sí. Sí. Esto de que salisteis primero a tocar con público antes de grabar el disco y de tenerlo todo, todo ya configurado, ¿no lo hacíais habitualmente? ¿O sí? Bueno, alguna vez sí que lo hemos hecho, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo que antes de publicar Hacia lo Salvaje hicimos algunos conciertos en una sala muy chiquitilla de Barcelona, que se llama Elio Gaval, que es un sitio muy acogedor, y aquí en Madrid, en el Café La Palma. Bueno, y tocamos varias de las canciones, como unas seis o así, de aquel disco en acústico. En este fuimos un poco más lejos y lo que hicimos fue tocarlas en festivales con toda la banda, ¿no? Pero claro, no quiere decir que luego grabásemos lo mismo, porque las canciones, una vez que las haces, pues van evolucionando, los ritmos fueron cambiando y ellas se fueron vistiendo a sí mismas poco a poco. O nos pedían, mira, esa guitarra, quítala porque no queda bien, o vamos a cambiarla de tono, cosas así. Y fue una experiencia bonita, ¿eh? Es como un primer ensayo, ¿no? Donde lo que tenías pensado se va transformando y lo que tú dices, no, pues mira, esa guitarra, cámbiala, o vamos a hacerla de otra manera. Claro, y luego también es que cuando tú las pones en común con tanta gente, con miles de personas en un festival, pues de pronto es como si tú formases parte también del público y las estuvieses oyendo desde fuera. Es algo muy interesante de hacer. También parece como que el disco está hecho en su tiempo, pero también se ha tomado sus ritmos, ¿no? Y ha salido adelante con toda su paz. Esa es la sensación que a mí me da, porque al final todo este ensayo general que habéis hecho, ¿no? Previo, toda esa forma de ir construyéndolo, me quiero imaginar que juntaríais un material inmenso y al final para darle forma y sacar esas 14 canciones. ¿Cómo se hace todo eso, no? Porque es mucho material y después se tiene que quedar en esto, ¿no? Pues mira, claro, hace cuatro años del disco anterior de Hacia lo salvaje, han pasado cuatro años, que podría parecer que es mucho tiempo, pero realmente nosotros hemos estado de gira enloquecida, durante casi todo el tiempo de esos cuatro años, excepto la temporada en la que ya decidimos parar y ordenar las ideas que habíamos tenido precisamente, como te contaba, pues en las idas y venidas y durante los viajes y, bueno, nos centramos un poco en ordenar esas ideas y tendríamos más o menos pues treinta y tantas como gérmenes ahí de canciones, semillas de canciones que teníamos que poner en común y que teníamos que organizar un poco, ¿no? Y vimos que estas 14, pues como que eran, que entre ellas había una conexión y que se complementaban de alguna manera, ¿no? Pues empezamos a tocarlas en directo, esto hizo también que estuviese todo más reposado, como tú decías, que se ha tomado su tiempo hacer este disco y creo que el paso por los escenarios de estas canciones ha ganado, ¿no? Como contaba Juan hace un momento. Y ya después del término de esta gira de festivales que hicimos, pues nos metimos en el estudio con seriedad ya y comenzamos a grabar. Pues me parece que es un maravilloso momento para escucharos en directo, porque no sabéis, no os imagináis la de gente que hay al otro lado currando hasta ahora. Bueno, el que está pegadito a la radio, así un poco recostado, ese también lo agradece, ¿eh? Sí. Nosotras, por supuesto. Algunos se han quejado de que cuando le ponemos música es que no puede dormirse. Porque les gusta. Porque les gusta. Así que vamos a intentar que no duerman, ¿no? Bueno, yo voy a empezar susurrando en esta canción, pero luego no os confiéis. Océanos de tiempo Tuvimos que cruzar Pasajeros De un viaje astral La tierra conocida No existe ya Y no hay noticias En este impas Ojos del pasado Que no verán El brillo de la hora crepúscula Todo lo que fue No volverá Nadie nos recordará Desde entonces Desde entonces ya no creo en nada Que no seas tú Desde entonces ya no creo en nada Desde entonces ya no creo en nada Los caminos Los caminos De aquellos que se han de encontrar Y al despertar Y al despertar Estreché tu mano Estreché tu mano en la oscuridad Un impulso Un impulso cármico Un impulso cármico y carnal Y al despertar Nos hicieron no creer en nada Triste pitacio A tanto esplendor Solo es eterno que nunca existió Que nunca existió Y al despertar Desde entonces ya no creo en nada Que no seas tú, nuestra frágil condición humana, nuestra inquietud, que sea lo que llamamos alma. Sé que nadie nos recordará. Nadie nos recordará. Yo creo que sí. Después de esta canción sé que toda la gente va a recordar. Nocturnal. Lo voy a subir ahora mismo a nuestro Twitter. Así que os van a recordar. Oye, qué bonito lo que dice, ¿no? La frágil condición humana. Al final todos somos muy frágiles, ¿no? Aunque llevamos una coraza día a día. Claro, yo creo que es de lo poco que te puedes agarrar. Es algo que es como la mayor certeza que hay, ¿no? En nuestra condición humana. Llévame muy lejos. Es el single de Nocturnal. ¿Dónde os gustaría, Juan, Eva, que os llevaran? Muy lejos, muy lejos. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy acostumbrados a viajar muy lejos de casa. Es a donde nos ha llevado la música. Porque una de las cosas con las que soñábamos cuando vivíamos en Zaragoza, en nuestra ciudad, pues era viajar, ¿no? Viajar tocando por el mundo. Y la verdad es que hemos visitado lugares que nunca soñábamos conocer, ¿no? Pero en el caso de la canción se refiere más a un estado anímico que a un lugar físico, ¿no? Cuando se habla de Un País en Corazón o Hazme Subir. Tiene mucho que ver con entrar en un estado más como de euforia o de elevación o de una posición vitalista de ánimo. Más trascendente, ¿no? Tiene que ver con eso, sí. Fíjate que la canción Nocturnal, que lleva, bueno, es el que da el título al disco, tiene una frase, la de misteriosas e infinitas son las leyes del azar. Si pudieras elegir cuál de ellas romperías, ¿cuál romperías tú? Bueno, esa frase fue el origen de la canción. Y tiene que ver mucho con que a veces las cosas que nos pasan y los caminos que tomamos en la vida a lo mejor no son del todo decisión nuestra, ¿no? Muchas veces somos el fruto de influencias, del entorno, de sentimientos que a veces no se pueden controlar del todo. Y bueno, pues eso. Esto tiene que ver con lo que decía Eva de la condición humana frágil. Es que a veces nos creemos que somos el centro de todo, pero en el fondo somos unos animalillos en el firmamento, ¿no? En el universo. ¿Y el universo os está llevando en vuestras giras como animalillos? Vais por ahí, por todos los países, os pasan cosas. Hay miedos también, me imagino, ¿no? En cada gira siempre hay ese miedo de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde nos va a llevar? Pero al final os pasa de todo y os lleva a cualquier lugar. Bueno, América Latina entera conquistada totalmente. La verdad es que de lo más bonito así que hemos hecho con esta gira basada, bueno, hemos hecho muchas cosas bonitas, ¿vale? Pero una de las cosas sí que recordamos con mucho cariño es pues toda la gira que hicimos por Argentina, que la hicimos por carretera y, claro, los paisajes argentinos son increíbles. Bueno, Argentina y Chile, he de decir. Y eso lo recordamos con especial cariño. También el momento, la gira europea, digamos, que fue un montón de conciertos que hicimos por Alemania porque ya habíamos estado en Alemania, pero en esta ocasión recorrimos un montón de ciudades que no habíamos visitado nunca. Y eso muy enriquecedor, la verdad. Lo comentábamos antes, Isabel y yo, hay una canción, La ciudad maldita, que parece ser que entraña una historia muy especial para ti, ¿no? Sí. Concretamente. Sí, bueno, esta canción me costó un poco más terminarla. ¿Te costó? Claro, porque para mí era una responsabilidad plasmar lo que quería contar, ¿no? Exactamente. Y es, bueno, la historia de Francisco Bueno y su hija Lola, su hija Lola que es mi tía Lolin. Y Francisco Bueno fue fusilado en Calatayud, pues ya os podéis imaginar en qué momento. Y contaba un poco la historia de mi tía, que después de este trágico suceso, pues ella y su familia se fueron a vivir a Barcelona. Y luego a los años, cuando ya ella fue mucho más mayor, pues volvió a Calatayud porque ella amaba su ciudad, su pueblo. Y volvió y ahí está viviendo tranquilamente. Para mí siempre fue una mujer que tuvo una fuerza muy especial, una energía muy especial, muy vital. Y creo que ella es todo un ejemplo de, pues sí, de memoria, pero también de aprender a superar heridas, ¿no? Y de seguir hacia adelante y de fortaleza, sí, sobre todo. ¿De fortaleza también habla esta canción, 500 vidas? Pues esa habla de unas ganas de vivir tremendas, ¿no? De estar viviendo un momento tan feliz que quisieras que no se termine nunca y de que quisieras vivir 500 veces más vidas para poder recurrir a ese momento como si lo tuvieras encerrado en una botella y destaparas el corcho y recurriras a él cuando te apeteciera, como si fuera el genio de la botella. Igual, ¿no? Cuántas veces quisieras, si algo así. Oye, pues si os apetece y transmitimos esa energía... Pues 500 vidas para... 500 vidas para todos. Destapamos la botella. Para todo el mundo. Quiero vivir 500 vidas Quiero una distinta cada día Unas donde sea la heroína Y otras donde esté entre bambalinas Quiero capturar este momento Y convertirlo en un segundo eterno Quiero recurrir a su recuerdo Cuando me amenacen malos tiempos Quiero desafiar las leyes De la vida y de la muerte Quiero regresar a este lugar Donde el tiempo aún me pertenece Y ahora quiero reencarnarme en un jaguar Para ser un gato en tu regazo Quiero que mi espíritu inmortal Vuelva a la vida cada nuevo día Cada nuevo día Cada nuevo día Cada nuevo día Nocturnal es el disco que estamos aquí presentando con Amaral en la noche de COPE Y sois unos valientes Sois unos valientes porque además ¿Quién dijo miedo? Eso es, editando un disco con sello propio Esto es una apuesta personal que tenéis ahí Y además estoy recordando por ahí, por la primavera Creo que estuviste además, Eva, tú debatiendo en debate 15 Que era un debate de cultura y creatividad Y hacéis una exposición buenísima sobre los retos que tiene la música con el proceso digital que está viviendo ¿Vosotros cómo veis esto ahora en el panorama? Yo creo que estamos viviendo unos momentos verdaderamente ilusionantes Porque la revolución digital está propiciando muchísimos cambios en la comunicación humana Yo creo que estamos solamente en los albores de lo que puede ser esto Y bueno, las redes sociales y sus múltiples manifestaciones son solamente la punta del iceberg de algo que viene Y que ojalá que fuésemos capaces de enfocarlos para que la gente estuviese más unida y no más sola Estoy hablando de que esta revolución está afectando a la música, a los sistemas de grabación Pero también a vuestro mundo, al mundo del periodismo Y el mundo normal, cotidiano de la gente Pues a la hora de ponerse en contacto gente que a lo mejor está en lugares muy lejanos Yo es lo que pienso, quiero ser positivo y optimista en este sentido Supongo que cuando haces una canción lo que pretendes es ponerte en comunicación con alguien que hay ahí al otro lado Y encontrar de alguna manera alivio también en esa comunicación, en ese contacto Yo creo que con Nocturnal lo conseguís Y yo creo que vamos hacia la luz buscando la esperanza, que es la intención del disco Pues sí, recuerdo una canción que hay en Nación Salvaje, en nuestro anterior disco que se titula Antártida Y que dice, camina hacia la luz pequeña Caroline Pues a partir de esa idea surge nocturnal Y aquí está Pues Eva Maral y Juan Aguirre, muchísimas gracias por trasnochar en los micrófonos de la cadena COPE Gracias Un placer Os esperamos siempre Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y suerte Nos vemos siempre con vosotros Me rindo por tu manera de decir que no A la corriente que se nos llevó Unidos Incandescentes como antorchas Que prenden todo lo que tocan Unidos En la contradicción Como el aguijón a su veneno Fuimos como un cóctel molotov Pólvora quemada por el tiempo La última especie en extinción Eso es lo que somos y seremos Como si entendiera Lo que somos y seremos Lo que nos mantiene unidos Cada vez más indefensos Cada vez más secos Cada vez vamos más lejos Hasta deshacernos Como témpanos de hielo A veces de noche en la quietud Si se entrelazan nuestros cuerpos Me veo como un perro Me veo como un perro en su rincón Como si entendiera lo que hacemos Como si entendiera lo que somos y seremos Lo que nos mantiene unidos Lo que nos mantiene unidos Cada vez más indefensos Cada vez más secos Cada vez vamos más lejos Hasta deshacernos Como témpanos de hielo Y cada día muero Luego resucito entre los muertos Y ya no tengo freno Lo que nos mantiene unidos Gracias por ver el video